Hola chicas, bienvenidas a mi canal, feliz navidad a todas, espero que se la hayan pasado increíble con su familia En el video de hoy nos vamos a arreglar juntas para año nuevo, desde el maquillaje, el cabello Y les voy a poner un clip de lo que yo me pondría en año nuevo, así que vamos a comenzar Y este video lo estoy haciendo en colaboración con otras 6 amiguitas de aquí de Youtube que también van a hacer un arreglate conmigo Así que pueden darse muchas ideas para este año nuevo, o a lo mejor nada más poner una playlist con todos nuestros videos mientras se arreglan Espero que lo disfruten mucho chicas Les voy a dejar los links a sus videos en la cajita de descripción, así que no se olviden de revisarlo Empecé preparando mi piel para el maquillaje y chicas hoy utilicé este exfoliating scrub de ELF Que me encantó muchísimo, huele muy rico, es bastante suave en la piel La verdad es que me dejó la piel increíble para todo el maquillaje después, me duró muchísimo mejor el maquillaje Se los recomiendo bastante Y como ya se me está adelantando mucho este video, voy a usar esa cajita, ese kit de ELF Que ahorita salen de navidad también para hacer el maquillaje Pero vamos a comenzar con las cejas chicas De aquí voy a utilizar un kit de L'Oreal que son de la línea Brow Artist La verdad es que me encanta este kit de polvo, tenía muchísimo tiempo que no usaba polvo para mis cejas Y me gusta mucho Se ven como dos tonos, pero el tono más clarito es la cera Y con esa primero como que defino la forma de mi ceja Y después con la misma brochita es como ya empiezo a hacer la forma o a rellenarla con el polvo Utilizándolo de esa manera me dura mucho más Y también me queda como que una forma más definida pero natural a la vez Después de rellenarla la cepillo con una de esas brochitas El kit también viene con sus brochitas pero creo que las perdí Y después vamos a limpiar los bordes como que definirlos mejor Y por eso voy a utilizar el corrector en tono yellow de Mary Kay Este es un tono de corrector un poquito complicado de usar Pero recuerden que el tono amarillo es para iluminar Así que solamente pónganlo en las áreas en las que quieren iluminar Como en este caso el marco de la ceja Y ahora para peinar un poquito las cejas voy a utilizar el Make Me Brow de Essence Esta es una máscara en gel que tiene fibras y que te hace como que las cejas son un poquito más gruesas Tengo una relación así como que de odio y amor con este gel O sea no es algo que me encante, me encante Pero pues me lo pongo aunque no me guste muchísimo Creo que nada más para terminármelo Y voy a poner un poquito de cinta adhesiva en los bordes externos del ojo Para que quede bien definida la línea o para no preocuparme después si se me pasó algo Vamos a utilizar primer y yo aquí estoy utilizando este de ELF Que es el que venía en la cajita de esas que salen ahorita de navidad Este es mi segundo primer de ELF de esta versión Es bueno, no les voy a decir que es tan bueno como el de Mary Kay Pero es bastante bueno así que pues está barato por si lo quieren también comprar Y esta paletita de sombras que viene en ese kit a mi me encantó Y quiero ver si hay en otros tonos porque me gustó muchísimo O sea la calidad de las sombras y también que vienen varias y no sé me gustó mucho mucho Vamos a utilizar el tono más clarito o un tono bien parecido a la piel para sellar todo el primer Y de aquí voy a tomar un tono café clarito Es un tono café no tan cálido pero nos sirve para marcar la cuenca del ojo Y eso es lo que voy a hacer con este tono café Lo voy a poner en toda la cuenca del ojo Ahora vamos a tomar un color así hueso que sea un poquito iluminador Este de aquí no tiene, bueno tiene unos pequeños destellos pero la verdad es que no se ven mucho Y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja Eso también nos va a ayudar a difuminar un poquito de la sombra café Si es que no nos quedó muy muy bien Con este lo podemos difuminar un poco mejor Ahora con este paso es para hacer un tipo cut crease O sea no es algo tan marcado pero sí nos va a ayudar a darle bastante luminosidad al párpado móvil Así que si quieren pueden hacerlo con un corrector Yo estoy utilizando este Paint Pot de MAC Tómense el tiempo que necesiten para definir bien la línea y difuminarlo Pero después voy a volver a tomar ese tono café, este mate Para volver a marcar la rayita café y como difuminar un poco la blanca Este es un paso así de ir poco a poco De ir construyendo así la intensidad que uno quiera Así que vayan con mucha calma Ahora vamos a poner un poco de luz en donde pusimos el Paint Pot Y aquí estoy utilizando un tono que es como champán Así tiene brillitos pero no demasiado Yo este año no quise usar así como que muchos glitter y brillitos en los ojos Porque la verdad va a ser algo bien familiar Y este es un Get Ready With Me Así que este es el tipo de maquillaje que voy a usar chicas En la parte exterior del párpado móvil estoy poniendo un tono cafecito también con brillitos Pero es como para difuminar un poco la transición entre ese tono más claro y el tono oscuro de la cuenca Con el mismo color que iluminamos el hueso de la ceja Voy a poner un poquito en la parte interna del ojo para iluminar Y después voy a delinear con el delineador que venía en la cajita Este es también mi segundo delineador de este tipo de e.l.f. Y me gusta muchísimo La brochita sí es así de pelitos pero es bastante fácil de delinear Y más si utilizamos la cinta adhesiva como aquí estoy utilizando para guiarnos Queda muy muy padre Ustedes vayan dándoles ahora así que el tamaño del delineado que quieran O la intensidad del delineado, el grosor dependiendo de la forma de sus ojos Yo quería algo que estuviera un poquito más grueso de lo normal Así que por eso lo hice un poquito más marcado y hasta arriba O sea la ala bien grande Aquí no me di cuenta que mi cámara no estaba grabando cuando comencé a ponerme la base Pero pues prácticamente solamente adelanté Estoy usando la Ultra HD Cover Stick Foundation de Make Up For Ever Y chicas con el primero El paso que hice de limpiar mi piel con el exfoliante de e.l.f. Me quedó un acabado muy muy lindo con esta base que no me había quedado antes Y esta base tiene tan buena cobertura para mí que lo voy a utilizar también como en el área de los párpados Como si fuera corrector Ya solamente después me voy a poner un poquito para iluminar Pero este sí es lo que voy a utilizar también en el área de las ojeras Voy a dar un poco de dimensión al rostro Voy a utilizar como contorno uno de los correctores de LA Girl Cosmetics en el tono Beautiful Bronze Y me lo voy a poner en el área de los pómulos En el contorno de la frente, la nariz, el mentón Todo donde quieras así como quedar dimensión Ahí es donde lo puedes poner Me he estado dando cuenta que esta base de Make Up For Ever Se me ve como que más blanca en la cámara de lo que se ve en realidad No sé por qué, se supone que es una base de alta definición Pero bueno Después de difuminar ya todo lo que son los productos en crema Voy a sellar el área de los ojos con un polvo translúcido de ELF Y también voy a poner un poquito en las partes donde quiero como que iluminar Este polvo translúcido de ELF también es de alta definición Y me he dado cuenta que se lleva muy bien con esta base de Make Up For Ever Pero utilizo muy poquito de los dos, tanto de la base como del polvo translúcido Y para sellar lo que fue el bronceador que utilizamos hace rato de LA Girl Cosmetics Ahorita estoy utilizando el Hoola Bronzer de Benefit Este es un tono un poquito más frío que el otro tono que utilicé de LA Girl Cosmetics Entonces siento que hace como un buen equilibrio Y además así ya sella toda esa parte para que no se muevan Y otra vez me seguí hablando de más y se me pasó el video Pero estoy poniéndome las sombras otra vez en la parte de abajo Ahorita que ya terminamos como eso de los correctores y todo Voy a terminar la parte inferior de los ojos Estoy poniendo la sombrita cafecita brillosito Y después voy a delinear la parte interna del ojo con un delineador de Bisu Que es a prueba de agua Y ahora sí me voy a poner esa sombra café mate que pusimos en la cuenca Bien pegadita a las pestañas La voy a difuminar un poco hacia abajo Voy a poner rimel Yo no voy a usar pestañas postizas Porque como les digo es una cena en familia Que no quiero usar pestañas postizas Pero si ustedes quieren adelante De rubor voy a utilizar el tono Déjenme ver cómo se llama Ahí me lo cuento Aquí lo tengo Se llama Siena de Bisu Y voy a utilizar el iluminador de BK Que tengo aquí Es en el tono opal Y lo voy a poner en las partes altas de mi cara Que son los pómulos El puente de la nariz El arco de cupido La barbilla Un poquito en la frente Donde ustedes gusten ponérselo En los labios no puede faltar un tono rojo En estas fiestas para mí es un must Y voy a usar este de Prolux Que se convirtió en mi favorito Es el tono Sour Cherry Pero como está un poco brillante Quería darle también como que más dimensión a la boca Entonces estoy utilizando también Un delineador en tono café Que se llama Chestnut de NYX En las comisuras de los labios Como para dar ese efecto de dimensión Ahora vamos con el cabello chicas Yo ya lo tenía alaseado Porque si no esto iba a durar aquí un año Sentadas viendo como me arreglo el cabello Si me han visto en mi Snapchat Saben como mi cabello es de super frisoso Pero bueno ya lo tenía un poquito este Planchado o secado Así con la secadora Y lo único que voy a hacer son algunas ondas Hacia afuera con este tubo Pero las estoy tomando como que muy al azar No es así algo super marcado Y mi cabello usualmente mantiene bien los rizos Así que no me pongo spray o algo así Más bien espero como que se enfríen un poquito Y entonces ya empiezo a moverlas hacia el lado Que quiero que queden No voy a hacer nada más un partido del lado Y eso va a ser todo Me voy a poner un poquito de spray En los pelitos que están rebeldes Y tratando de acomodarlos en el lugar En el que deben de ir Pero es muy sencillo Y siento que se ve muy bonito Elegante Como voy a usar algo muy sencillo Uso nada más el vestido azul Y voy a poner un collar Que se resalte bastante Pero la verdad es que no me estoy Arreglando así como que demasiado El vestido que elegí para año nuevo La verdad es que tiene un corte bastante sencillo Pero es bastante cómodo Y también el color se me hace Como que elegante O como que resalta el maquillaje No voy a usar zapatos altos La verdad es que en las cenas de navidad Yo me la paso cargando a mis sobrinos Quiero jugar con ellos Entonces prefiero no usar zapatos altos Chicas espero que tengan Una excelente cena en familia Que el próximo año esté lleno de bendiciones Y éxitos para todos Les mando muchos besos Y nos vemos en el próximo video Bye